Con el fin de atender las desapariciones de 500 personas en Quintana Roo, el Proyecto Invisibles México presentó una agenda de 14 compromisos para contribuir a la localización de los desaparecidos. Hemos impulsado políticas públicas, mecanismos y programas sociales que han cambiado de forma radical la búsqueda de personas. Pero esta transformación debe ser complementada de políticas públicas, al ser una de las problemáticas más dolorosas para cientos de familias quintanarruenses, señalaron. Piden la interlocución con la Fiscalía de Quintana Roo y la Comisión de Búsqueda para instalar mesas de trabajo de manera conjunta con los colectivos, esto con el objetivo de sumar fuerzas y lograr la localización de los desaparecidos. Las noticias en Luces del Siglo.